Aguas que van, quieren volver, río arriba en el canto aprendido, Neuquén. Con el limay y el neuquén, la patria hará su milagro, florecerá la grandeza que tanto y tanto soñamos, cuando sujetan sus furias, chocón, cerros colorados, un complejo de mayúsculas, himno de paz y trabajo. Estar al lado de la casa de Milton Aguilar, uno de los poetas neuquinos, al igual que don Marcelo Verbel, que nos nutren de melodías y de poesía, el cántico propio de nuestra provincia, de nuestra tierra adentro. Voy regresando a los llanos, voy volviendo hacia mi origen, mezcla de indio y de blanco, y aquí estoy, en mi Neuquén, hombre árbol semillando con la fuerza del peguén, y el dulzor de los manzanos, parado al pie de mi sangre, de frente, frente a lo extraño, con la lanza maloquera o el sabre expedicionario. No deco, no deco, no deco, ne Y me, 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 me